Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Trágicos hechos rodean el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del inspector general de la policía William Rincón y una optómetra codacense. En hechos ocurridos en el sur de Bogotá, la víctima de 21 años fue encontrada sin vida en circunstancias confusas. Entre las hipótesis que se investigan, se menciona una posible discusión con familiares de una menor de edad con quien Juan Felipe habría tenido contactos indebidos. Las autoridades capturaron al presunto asesino y será judicializado en las próximas horas. En la vereda La Estación, zona rural del municipio de Chiriguaná, se registró un homicidio. La víctima, Raúl Osorio Estrada, de 54 años y conocido como Barranquilla, recibió cuatro impactos de arma de fuego sufriendo heridas en la región lumbar y antebrazo derecho, lo que causó su deceso inmediato. Los agresores huyeron en una motocicleta. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, realizó una visita a Becerril, donde dio inicio a nuevas obras construidas por las Juntas de Acción Comunal. Estas obras forman parte de un plan que busca construir mil obras similares durante su gobierno. Además, la mandataria entregó tres motocicletas a la estación de policía para reforzar la seguridad en la zona rural y urbana. Vamos a hacer un centro de abastecimiento para que Becerril sea el distribuidor del departamento del Cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro amigo que cultiva papaya llega acá al centro, hay unas bodegas, y desde aquí se puede vender para Huachica, para Bucaramanga, para todo el país, y también para el Cesar. Un líder del corregimiento de Aguas Blancas hace un llamado urgente para que se atiendan las vías en dicha zona. Al parecer, en esta localidad se presentan problemas de movilidad y acceso a servicios básicos para los habitantes. Las vías están en mal estado. Hace mucho tiempo que no se les hace el mantenimiento, son alrededor de 70 familias. Cuando se crecen los caños, los estudiantes no pueden llegar a la escuela porque es tan expensa de que se los lleven la corriente. Se frena todo. Si hay un herido, si hay una persona convaleciente, no puede salir al casco urbano porque le toca esperar 3 y 4 horas hasta que estos afluentes bajen. Entonces estamos haciendo el llamado. En Huachica, Cesar, un hombre de 54 años, identificado como Alirio Gómez Santiago y conocido como El Mono Gillo, fue asesinado a tiros en el barrio Bellavista. Dos sujetos en una motocicleta le dispararon a la altura de la cabeza para hurtar sus pertenencias. La víctima era propietario de una tienda local y conocido en el sector. Las autoridades investigan el caso. Campesinos y firmantes de paz bloquearon la Ruta del Sol en la vía que comunica a Aguachica con Río de Oro Cesar, exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos. El bloqueo que inició hoy en horas de la mañana afectó la movilidad desde el Cesar hasta Bucaramanga y Ocaña, norte de Santander. Un panfleto en el corregimiento de Costillas, zona rural del municipio de Pelaya, se encuentra circulando donde un supuesto grupo armado anuncia limpieza social a través de amenazas en zonas como Pelaya, San Bernardo, Pailitas, Aguachica, Costillas y La Gloria. Asimismo advierten que en 15 días ciertas personas deben acatar las órdenes impuestas. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, lideró una mesa técnica en la Jagua de Ibirico para socializar el plan de racionalización de las plantas en beneficio animal con los alcaldes de la región. En el encuentro enfatizó la importancia de pensar en proyectos intermunicipales para impulsar el desarrollo del departamento. Conclusiones importantes como la de establecer cinco distritos en los cuales van a agrupar municipios del norte, del centro, del occidente, del sur y va a ser muy importante esto porque definitivamente nos va a dar a los municipios que hoy contamos con plantas de beneficio la oportunidad primero de reorganizar, racionalizar y lo más importante de esto, evitar el abigeato. El gobierno de Colombia solicitó formalmente a Estados Unidos la liberación de Ricardo Palmera alias Simón Trinidad, líder histórico de las FARC, quien cumple una condena de 60 años por secuestro. El embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, pidió clemencia e indulto en una carta al subsecretario de Estado, Brian Nichols. Esta solicitud busca promover la paz y la estabilización en la región.